Gustavo Petro lanzó polémica declaración y aseguró que la raza no existe, son un invento de los nazis. El jefe de Estado argumentó que las teorías raciales promovidas por los nazis y algunos precursores fueron intentos de justificar la discriminación utilizando una ciencia falsa. En un evento realizado el miércoles 17 de julio en la Universidad Militar Nueva Granada, el presidente de la república Gustavo Petro hizo una afirmación que es alto polémica al señalar que el concepto de razas es una invención de los nazis. Durante su discurso al presidente y sobre ello que no existen las razas y avaló su operación citando ejemplos históricos y científicos. Petro al hablar sobre la gratuidad de la educación superior entregó su intervención con referencias a la película Oppenheimer. Según el mandatario, la exclusión social y las políticas de discriminación racial de los nazis fueron factores críticos que contribuyeron a su derrota en la Segunda Guerra Mundial. En sus palabras, entonces la película Oppenheimer lo que nos muestra es cómo les las razas pierden la guerra, básicamente por su exclusión social. Su política de discriminación racial. Agregó, empieza como todos sabemos o creo que sabemos por su discriminación contra dos grupos poblacionales, uno político y otro racial, étnico, más que racial. Las razas no existen, ese es un invento de los nazis y de algunos artes de los nazis, que creyeron vestir la ciencia para legitimarla, pero no era sino una ciencia parts. Durante su extensa investigación, Gustavo Petro abordó aspectos vinculados a la ciencia y las matemáticas, por eso hay exactitud, incluso en las matemáticas. Las matemáticas de F.G. lo dieron, esa es la última teoría matemática, hace la idea de que no existe la exactitud, sino la probabilidad. Hay probabilidades, por tanto, tendencias, posibilidades, son más términos de estadística. Pero así se está construyendo la ciencia de hoy, afirmó el presidente. Para el presidente, las teorías raciales promovidas por los nazis y algunos, precursores por el intento de justificar la discriminación utilizando una ciencia falsa, por lo que realmente existen solo culturas diferentes, etnias diferentes, ligadas a la cultura porque el gen humano, independientemente de la piel, es igual. Independientemente del sexo es igual, los seres humanos somos iguales, que marcó Gustavo Petro. En el evento, en la Universidad Militar Nueva Granada, en jefe de Estado, estuvo acompañado del ministro asignado de Educación Nacional, Daniel Rojas, Medellín. El ministro de Pesa, Iván Velázquez Gómez, y el lector de la institución general del retiro, Javier Alberto Ayala. En la presentación de los avances de la política de gratuidad, pudiendo estudiar, el presidente Petro infeccionó sobre el papel de la educación gratuita por aumentar la producción y reducir la desigualdad, la pobreza y la violencia en Colombia. En el laxo del tiempo, entre la caída del artículo de la Constitución del 91 que financiaba la educación pública de hoy, se han perdido de 100 millones de pesos. Hubieran podido ir a la educación pública y se fueron a otros ministerios. Asimismo, enfatizó que la educación de los integrantes de las fuerzas militares es crucial para su eficiencia. No solamente es cómo saber manejar un arma, las técnicas de la guerra y de la tecnología que cambian cada año o cada mes en el tiempo. Hoy, por ejemplo, la ciberdefensa es fundamental, atentor. De acuerdo con el balance del gobierno, en la entrega de resultados de la implementación de la gratuidad en la matrícula académica para los jóvenes de las familias más vulnerables. Entre 2023 y 2024 se han invertido un total de 4 billones de pesos en la gratuidad de la matrícula, de los cuales 2,2 billones de pesos corresponden a la nueva política puede estudiar, implementada en 2024. Esta estrategia busca eliminar barreras de acceso y beneficiar a más de 800.000 estudiantes, elevando la cobertura al 95% y intentando articulados en programas de entregado en las 67 instituciones de educación superior públicas en el país. Gracias. Gracias. Gracias.